hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a su canal soy Alfonso Badrán y hoy les traigo una deliciosa receta práctica y sencilla una deliciosa lasaña de plátano maduro para esas personas que se le maduran los plátanos y no saben qué hacer con ellos acompáñame y miremos los ingredientes que utilizaremos los ingredientes que utilizaremos para preparar nuestra lasaña de plátano son los siguientes carne molida queso habichuelas tomate pimentón rojo y verde cebolla roja cilantro zanahoria rallada y por supuesto plátanos maduros bueno voy a iniciar a preparar mi carne en una sartén hecho aceite y adiciono un poquito de ajo aquí cada quien es libre de utilizar las especias que más le gusten para sazonar su carne yo aquí voy a utilizar las que a mí me gusta ajo cebolla roja como nada para adicionar ahorita nuestra carne bueno ya vemos que nuestra cebolla está un poquito traslucida es momento de agregar nuestra carne esto aún no tiene sal porque aún no le he puesto las demás especias que le voy a aprovechar a ver si se dan cuenta no le he puesto ni una sola gota de agua ya que la carne empieza a soltar su propio jugo ahora le incorporo las habichuelas porque son un poquito más duras que el resto de huevos vegetales y seguimos mezclando miren que la carne no necesita nada de agua ahora adicionamos tomate picado zanahoria picada y nuestro pimentón verde y rojo ustedes pudieran sentir el olor que produce esta preparación no se imaginan el olor del ajo con la cebolla muy muy rico sobre todo porque con esta receta le damos provecho a esos plátanos que muchas veces no sabemos cómo usar pero en este momento yo voy a agregar las especias que a mí me gusta usar en mis carnes orégano un poquito de orégano pimienta un poquito de pimienta de olor este es un secreto mío yo le agrego un poquito de canela en polvo ustedes no se imaginan el sabor que le da la canela a las carnes una pizca de comino un poco de sal y para balancear y resaltar los sabores una pizca de azúcar y vamos dejando que se vaya cocinando nuestra carne cuando ya la carne empieza a botar sus jugos agregó el silencio y mezclamos pasado ya 10 minutos vemos que nuestra carne ya está lista ya se cocieron todos los vegetales apagamos el fuego y vamos a dejar enfriar un poco para ponernos a freír nuestras tajadas de plátano maduro en una sartén con aceite caliente vamos a freír nuestro plátano maduro si se dan cuenta yo hice unos cortes largos ustedes lo pueden hacer dependiendo del molde en el cual vayan a preparar su lasaña listo observamos que ya se van dorando nuestras tajadas las volteamos para que queden igual no se nos quemen y luego que ya estén listas las pasamos a un papel absorbente veis que bonitas doraditas y las ponemos en una toalla absorbente y así continuamos con nuestro resto de tajadas maduras bueno amigos listo ahora vamos a lo mejor a emplatar como lo vamos a hacer súper fácil una pequeña camita de nuestra preparación de carne esto con el fin de que no se nos resequen las tajadas de plátano maduro miren un poquito no más no hay que exagerar y enseguida empezamos a poner nuestra cama de plátano maduro miren que fácil desarmarla miren ahí que hacemos ahora nuestra cama ahora si una cama generosa de carne así vamos distribuyendo por todo el plátano maduro yo encontré en mi nevera unos peperonis y como la cocina es creatividad ¿cierto? utilizar la imaginación dije ¿por qué no echárselo a mi lasaña? sé que esto le va a aportar un sabor adicional que no se imagina ahora colocamos una pequeña cama de quesito ya les dije cualquier queso que ustedes tengan a la mano es el que vamos a utilizar estos tiempos en los que no se puede salir mucho a la calle hay que utilizar lo que tengamos a la mano bueno así le puse ya mi queso y ahora continúo con la última capa de plátano maduro miren que rico eso con la carne jugosita el queso saladito ese plátano dulcecito no la combinación de sabores es deliciosa se la recomiendo anímense háganla y disfrútenla ¿si? ya estamos casi finalizando ahora una capa muy ligera de carne solo para humedecer un poco nuestras tajadas aquí un poco bien, bien esparcidita aquí con calma y finalizamos con mucho, mucho pero mucho queso a lo que nos gusta el queso mucho queso mucho queso ya estamos finalizando que delicia listo, miren ya le puse el queso ahora solamente la vamos a llevar al horno solo para gratinar el queso recuerden que ya todo está previamente cocido listo amigos llegamos al final de esta deliciosa receta ¿qué les pareció? super, super sencilla fácil diría yo miren deliciosa anímense a hacerla los invito a que se suscriban manito arriba si les gustó compartanme sus comentarios y nos vemos en una próxima receta chao